El problema es espiritual. Ahora, la obsesión, ¿cómo la describe un paciente que tiene esto? ¿Cómo la va a describir? Número uno, es angustiante. Ahí no me dicen Roy, ahí me dicen doctor. Para mí es angustiante esto, doctor. Es angustiante que yo me tengo que estar comiendo las uñas, que tengo que regresar. Hay, por ejemplo, tocar el cuadro, hay todo tipo de obsesiones. Por ejemplo, el hecho de revisar todas las noches la casa de pi a pa por todos lados para que no haya un insecto, un alacrán, un araño. O sea, entra uno. Pero ya limpiaron la casa en la mañana. ¿Qué problema puede haber? Pero se vuelve una obsesión y entonces eso es angustiante. Toda cosa ritual, toda cosa ritualista que se hace irracionalmente y que invade la conciencia, como me dice en el primer párrafo, entonces es un trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces, como número dos, aparte que es angustiante, es desgastante porque se gasta mucha energía en ello. Recuerda que son personas mucho, muy inteligentes. Ten en cuenta eso. Desgastante. Número tres. No la quieren realizar. ¿Qué no quieren realizar? El acto ritualista. Ellos quieren vencer eso. No quieren hacer esa actitud. Dicen, no, hoy la venzo. Y recuerden, no es pecado. Pero tiene esclavizado ahí a alguien. ¿Se entiende? Número cuatro. Cuando la realizan, dicen, bueno, ya voy a diez cuadras, me tengo que regresar, tengo que tocar el cuadro. Se regresa, realiza la acción, toca el cuadro y sale a la caída y dice, ya, toqué el cuadro, ya. Estoy libre de peligros y de problemas. Y entonces descansan. Descansa su alma, pero por momentos nada más. Hasta que al poco tiempo viene otra vez la obsesión y se vuelve un círculo vicioso de repetición. Este cuadro es más común de lo que tú y yo nos podemos imaginar. En el consultorio, en la práctica, pues, se ven muchos, muchísimos, muchísimos pacientes con este problema. Y puede ser por un trauma, puede ser por otro, se divorció, no se divorció, tuvo problemas, su papá los abandonó de niños, etc. Pero es un problema que hay que resolver en lo espiritual. Ahora, vuelvo a repetir, entonces es angustiante, desgastante, se gasta mucha energía, pero se realiza la acción, descansa un poco el alma y pon atención a los temas que vamos a ir, voy a irles compartiendo sobre el alma y el cuerpo. Vamos a ver cosas tremendamente hermosas en la Torah. Todo es hermoso en la Torah. Pero después otra vez vuelve el paciente a tener que repetir eso para poder volver a descansar y otra vez se vuelve a repetir. Ahora, he explicado según la Tanakh y vuelvo a repetir esto porque es importante que hay demonios de posesión, opresión y obsesión. En este caso puede ser que estén actuando demonios de obsesión. Pero recuerden que no todas las enfermedades son demoníacas. pero lo que sí quiere Hasatán y el Señor le reprende el nombre de Yahshua Hamashi es desgastar a una persona. Quiere desgastarla, quiere que tenga miedo de todo y el miedo, a ver, veamos, entonces primera de Yohanan no vamos para allá 4.18 porque en el perfecto amor no hay temor. El perfecto amor es el de Yahshua Hamashi entonces no hay temor, entonces no tiene por qué tener temor a los microorganismos. Entonces ya entramos a lo espiritual y ya entramos a lo que es liberación demoníaca, liberación de opresión, de obsesión. ¿Se entiende? Ahora, dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de no se oye, de amor y dominio propio. Entonces nosotros tenemos que dominar las obsesiones no las obsesiones a nosotros. Ahora, ciertamente todos canalizamos, voy a entrar en algo un poco no suave pero vamos, todos canalizamos el estrés de alguna manera. Todos, absolutamente todos, no hay excepción aquí. Y aunque tú seas muy cadoso, aunque seas muy santo, el que, vamos a suponer que alguien entonces come las uñas, el otro tiene que acalmar su ansiedad leyendo mucho, 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 mucho. Otro tiene otro tipo de ansiedades y de obsesiones. Pero lo importante es que nosotros tú y yo canalicemos el estrés de la mejor manera orando. Ayunando se vence mucho esto de la obsesión porque se toma dominio propio. ¿Se escucha? Ahora, recuerda, no es una posesión, no es una posesión, es una obsesión. Aunque hay casos en que está también la posesión o la opresión con la obsesión juntas. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo se debe a una posesión, entonces hay que echar fuera esos demonios para que el problema se resuelva. Pero la gran mayoría de casos, amados, no se debe a una posesión, ni siquiera a una opresión, aunque pareciera, sino a una obsesión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si tenemos enfrente entonces una persona que se está desgastando por esto? Número uno, romper maldiciones y eso ya lo sabes, eso usted lo encuentra, amado, escucha en el disco de liberación uno y dos. Y romper maldiciones hasta la cuarta generación y hacer liberación en el hombre grande de Yahshua Hamashi a nuestro Adón. Muchas veces cuando alguien tiene un tic nervioso parece increíble pero lo he visto. Dice, ¡ay! Hace igualito que el abuelo. Así hace a su abuelo. ¡Qué chulada! Si hace así al abuelo, ¿por qué lo tiene que hacer él? Ahí estarán los genes como platicábamos en el gigantismo. Ahí estarán los genes. ¿Acaso es la genética la que está actuando ahí? No, no está actuando la genética ahí, están actuando las maldiciones. para tener esclavizada a una persona. Entonces, el trastorno obsesivo-compulsivo pongan mucha atención acá. El trastorno obsesivo-compulsivo yo me atrevería a decir que lo hemos tenido todos. ¡Todos! Y tú vas a decir, ¡no, yo no! Entonces, ¿por qué mueves el pie constantemente? ¿O por qué te estás agarrando así las manos constantemente? Entonces, ¿por qué tienes que estar haciendo ciertas cosas ritualistas? Porque si no, no tienes shalom, entonces, yo te voy a decir algo, algo, no tengo por qué venir aquí a exponer mi vida, pero algo de lo que yo sí te puedo decir que pude superar. Yo no estaba loco, ¿eh? No estaba loco. Pero sí, todos hacíamos, o al menos yo hacía actos ritualistas, pensando que en eso estaba la protección, no como amuleto, pero en una forma inconsciente, sí. Así que, si tú tienes todavía problemas de esto, es tiempo de que hoy se acabe esa esclavitud, porque es una obsesión que te tiene agarrado ahí. ¿Se sigue escuchando? Aleluya. Ahora, he visto, ya lo he visto, resultados extraordinarios, porque todo lo que se hace en el nombre de Elohim, Yahweh, Yahshua HaMashiach, da libertad y sanidad, da libertad y sanidad. Eso sí lo he visto. El obsesivo compulsivo es egocéntrico, egocéntrico. Es decir, el mundo sí le interesa, pero le interesa más su persona. entonces hay cosas que tú vas a ir analizando que son ciertas, totalmente ciertas. ¿Por qué a veces tú te crees más que los demás? ¿Por qué tú dices siempre, yo lo haría mejor? Yo lo haría mejor. He ministrado muchas veces, y esto le va a servir a usted, amado Roe, Juanín, pastores que escuchan este tema. ¿Cuántas veces en su congregación va usted a enterarse de que algún congregante va a decir, yo podía haber esto hecho mejor que el pastor? Entonces, cédale usted el micrófono a ese congregante y lo va a hacer peor, porque no está preparado. Entonces, generalmente, ese pensamiento habla de algo de egocentrismo o mucho de egocentrismo y hay un factor de obsesión compulsión. Porque el obsesivo compulsivo siempre está pensando, yo lo haría mejor que el otro. Y eso es orgullo y va en contra de lo que dice la Torah de Yahweh. Tenemos que ser totalmente humildes y así mereceremos su bendición por su pura rajem, rajem, misericordias, compasiones. Amén. Otra característica aparte que es egocéntrico, es indeciso. Nunca toma decisiones porque le falta fe. Fe. Tú que no has entrado al pacto de Abraham, es muy probable que tengas un trastorno obsesivo compulsivo. Fíjate, y no quiere decir que esté sacando yo este tema para sacar provecho, porque al que le conviene el pacto es a ti, no a mí. A ti te conviene. Aleluya. Te conviene a la que y la porque se pone más fuerte, pero te conviene a ti. Entonces, generalmente la persona está indecisa, siempre va a tener dudas si hacer o no hacer las cosas, si hacer o no hacer las cosas, siempre va a tener dudas. es perfeccionista, siente que lo hace mejor que nadie. Volvemos al punto número uno en cuanto egocentrismo. Espero que se siga escuchando ahí atrás. aquí estoy hablando con una voz más fuerte, amado, escucha porque está lloviendo muy fuerte. Hay un patrón de pensamientos negativos y rígidos. Todo el tiempo está pensando que le va a ir mal, que si va a salir va a chocar con su automóvil, que si va a salir de viaje se va a enfermar. Mira, amado, yo creo que todos tuvimos algún día trastorno obsesivo compulsivo y los que todavía lo tengan vamos a romper eso el día de hoy en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Entonces, la indecisión y el hecho de estar pensando ¿me irá bien? ¿no me irá bien? Eso también es falta de munaj. No se conoce al Elohim de Israel y entonces por eso se tiene el trastorno obsesivo compulsivo. Pero una vez que se obtiene la verdadera salvación que viene a través de los méritos de Yahshua Hamashiach por su sangre preciosa y rompemos con toda maldición satánica hasta la cuarta generación entonces eso se quita. Eso se quita. Se hace oración, se hace tefilá y se hace la liberación. Ahora, ¿cómo podemos tratar esto espiritualmente? Porque así como se trata médicamente también se debe tratar espiritualmente y dejar aparte la medicina. La persona que tiene TOC trastorno obsesivo compulsivo y entra a esta Keilah se le empieza a ministrar Torah. Se escucha y guarda un cuarto de Torah y tres cuartas partes de su vida las ministra todavía el diablo. Dije cuando entra la Keilah. No cuando ella tiene unos seis meses en la Keilah. pero ha habido gente que tuvo uno, dos, tres, cuatro años en la Keilah y siempre un cuarto de su vida la ministró Yahshua Hamashiach y los otros tres cuartos de su vida las ministra Hazatán. Entonces eso no es libertad. Eso no es libertad. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces? Por eso cada persona que entra a la oficina pastoral se le ministra liberación rompemos maldiciones se unge con aceite se va a su casa se saca el anatema se le dice a la persona que se arrepienta de sus pecados que se aparte de sus pecados y que saque todo anatema de su casa para que no haya una legalidad satánica en su vida. Y aparte de eso los ancianos las hermanas y los hermanos que me ayudan a ministrar se le dice ven te lo encargo por favor atiende esta alma tú la vas a estar visitando tú la vas a estar ministrando aquí en la quila no se trata de que el pastor haga todo porque a veces van llegando más almas se trata de que se siga también un plan de trabajo con esa persona que ya recibió liberación pero que se siga manteniendo en la administración para que no decaiga su espíritu su alma ¿se entendió? entonces mientras más Torah y la guarde la haga más que Dusha tendrá y si tiene más que Dusha va a vencer ese trastorno obsesivo compulsivo ahora se tiene que tener mucha actividad con los ajín con los hermanos Kadushim no buscar a los impíos no buscar a los perversos del mundo o no buscar a los que se dicen hermanos y realmente no lo son aquí lo dice a esos tienes que evitar que no buscar no buscar no buscar